Al borde de la apostasía de A. B. W. Chaucer, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En segunda de Timoteo 3, del 5 al 7, dice, Tienen una forma de piedad, pero niegan el poder de la misma. De tal, apártense, porque de este tipo son los que se arrastran en las casas y llevan a mujeres tontas cautivas cargadas de pecados, llevadas con lujurias diversas, siempre aprendiendo y nunca capaz de llegar al conocimiento de la verdad. La iglesia evangélica en Estados Unidos enfrenta algunos riesgos serios que amenazan con llevarla al borde de la apostasía. Mi oración es que no sea demasiado tarde para un despertar que conduzca a una reforma exitosa. Mi uso del término evangélico incluye todas las iglesias que son fundamentales, evangelio completo, santidad, anabautista y pentecostal, todas las iglesias evangélicas que creen en la Biblia y proclaman a Jesucristo como el único salvador del mundo. No tengo nada que decirle a ninguna otra iglesia. Es sorprendente para mí lo dividida que está la iglesia evangélica en Estados Unidos, lo que me recuerda a la antigua tarta de manzana de mi madre. No importa qué tan delgado corte el pastel, cada rebanada cree que es mejor que el resto del pastel. Aunque el pastel incluye los mismos ingredientes, pasan por el mismo proceso y se hornean en el mismo horno. Una estrofa del himno Adelante soldados cristianos de Seven Behring dice lo siguiente, como un poderoso ejército mueve la iglesia de Dios. Hermanos, estamos pisando donde los santos han pisado. No estamos divididos. Todos somos un cuerpo, uno en esperanza y doctrina, uno en caridad. El significado de las palabras en este himno es donde Dios quiere que nos ubiquemos como su iglesia en esta generación. Déjame salir un poco y profetizar. Veo venir el tiempo en que todos los hombres santos cuyos ojos han sido abiertos por el Espíritu Santo abandonarán el evangelicalismo mundano uno por uno. La casa quedará desolada y no habrá un hombre de Dios, un hombre en quien mora el Espíritu Santo entre ellos. Oigo a Jesús decir Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Con qué frecuencia habrías reunido a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Mateo 23.37 Tal como está la iglesia ahora, el hombre que ve esta condición de este evangelismo mundano es descartado como un fanático, pero se acerca el día en que la casa quedará desolada y no quedará un hombre de Dios entre ellos. Me gustaría vivir lo suficiente para ver cómo se desarrolla esto y ver cómo resultan las cosas. Me gustaría vivir para ver el tiempo en que los hombres y mujeres de Dios santos, separados y espiritualmente iluminados salen de la iglesia evangélica y forman un grupo propio. La Biblia no tiene compromiso alguno con el mundo. La Biblia tiene un único mensaje para la iglesia evangélica llamándola de vuelta a casa. La Biblia siempre nos envía al mundo, pero nunca para comprometernos con el mundo y nunca caminar en el camino del mundo, sino sólo para salvar tantos como podamos. Esa es la única dirección. Entonces, amado hermano, si te estás acomodando, acurrucando en tu silla de goma y espuma y descansando en tu fe en Juan 3.16 y el hecho de que has aceptado a Jesucristo, es mejor que te vigiles a ti mismo. Presta atención. Al repasar la historia de Israel en el Antiguo Testamento, no puedo evitar notar que casi cada tercera generación tuvo que desechar todos los elementos religiosos de la generación anterior y volver a Dios. Comenzó con los padres que establecieron su nación sobre la clara palabra del Señor. Los hijos de los padres que establecieron su nación sobre la clara palabra del Señor. Los hijos de los padres comenzaron a dar esa base por sentado, agregando elementos no esenciales mientras permitían que se deslizaran elementos esenciales cruciales. En los nietos encontramos un completo desprecio por los abuelos que establecieron Israel, privando completamente a toda la nación de Israel de su fundación y haciendo caso omiso de la advertencia de los profetas que decían, no quiten el mandamiento antiguo que sus padres habían recibido. Amados, Israel buscó otros dioses que se adaptaran a su imaginación en ese momento. Pronto, miraron con envidia las naciones de su alrededor y comenzaron a adoptar a los dioses paganos de sus vecinos. Pronto también adoptaron la cultura de las naciones a su alrededor y fue difícil distinguir entre un israelita y un filisteo. Luego vino la próxima generación. Cansada de la trampa religiosa acumulada a lo largo de las generaciones, buscaron algo original a su alrededor, invariablemente tropezarían con la palabra del Señor y en un movimiento desesperado eliminarían todo rastro religioso que había sido parte de la generación anterior de Israel. Aquello que alguna vez fue poderoso y dinámico fue devuelto con mucha anticipación por la generación más joven. Hoy llamaríamos a esa devolución de lo poderoso y dinámico un despertar o un avivamiento, un verdadero avivamiento o despertar, esta que conduce a una reforma drástica. A menudo es la generación más joven la que ve a través del laberinto del engaño y la corrupción y anhela algo original, algo con sustancia. Esto no sólo era cierto para el antiguo Israel, sino también para la iglesia de hoy. La historia de la iglesia revela este patrón en casi todas las generaciones. Cuando hubo un movimiento de Dios entre un grupo de personas quedaron tan plagados de deseos santos que los movimientos, los llamamos avivamientos o despertares, comenzaron a arrastrar a jóvenes y mujeres al reino de Dios, podría señalar a los valdenses que provocaron un movimiento en la Edad Media. Martín Lutero y el gran movimiento de la reforma de los años 1500, John y Charles Wesley, en la década de 1700, de su ardiente pasión por Dios, surgió un gran movimiento conocido como los metodistas, que salvó a Inglaterra de un desastre nacional. Estos grandes movimientos no sólo eran propiedad de Dios, sino que seguramente fueron iniciados por Dios, quien encontró corazones hambrientos de algo que sólo Dios podía proporcionar. Sería difícil imaginar cuántas personas fueron realmente traídas al reino de Dios a través de estos movimientos en llamas con santa pasión por Dios. El patrón comenzó con los padres de la iglesia, luego llegaron los hijos e intentaron mantener el movimiento en marcha. Trataron de mantener el fuego encendido y asegurarse de que estaban replicando todo lo que hacían sus padres. Sólo duró una generación y luego la siguiente generación llegó y se encontró con la carga de religiosos que no tenían absolutamente ninguna asociación con sus raíces espirituales. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos eso? Pronto los nietos permitieron que el mundo a su alrededor se desangrara en su comunidad y en poco tiempo no hubo una diferencia visible entre la iglesia y el mundo. La cultura del mundo se había apoderado efectivamente de la iglesia. Claro, los nietos se parecían a los abuelos. Algunos de ellos incluso hablaron en el dialecto religioso de sus abuelos. A todos los efectos prácticos eran los nietos que llevaban a cabo el trabajo de los abuelos, sin embargo, no eran sus abuelos. Lo que era vital para los abuelos se convirtió en algo fortuito para los nietos. En lugar de que su religión los llevara adelante con santa pasión, estaban tratando de simplemente sobrellevar su religión y el peso de la misma los llevó a puntos de cansancio, fatiga religiosa y colapso final, buscaron alivio en el mundo en forma de compromiso. ¿Negociar con el mundo es perder el sentido de la presencia de Dios? Yo estimaría que ninguna denominación ha sobrevivido a su centenario sin una reforma drástica de adentro hacia afuera. El apóstol Pablo advierte acerca de tener una forma de piedad pero negando su poder. En 2 Timoteo 3.5 Cuando una generación llega insatisfecha por el statu quo y tiene un hambre de Dios que no puede ser apagada por el ritual y la tradición, la mayoría de ellos no salen de la jerarquía moderna religiosa, sino que pisotean y trastornan todo lo que entra en contacto y evitan el protocolo religioso para hacer gran afrenta a los religiosos y fariseos escribas que tienen el control en ese momento. Los líderes religiosos los condenan y tratan de sacarlos de la iglesia. Sin embargo, ellos son la iglesia. Ella es una generación que inflama con santa pasión por la persona de Dios y esta pasión no se puede apagar. Aquí es donde la iglesia evangélica de nuestra generación está. Nos enfrentamos a tal peligro y en su mayor parte nadie está enumerando esos peligros. Quiero compartir un poco de mi visión de esto y tal vez mis escasos esfuerzos puedan provocar en los corazones de una nueva generación un anhelo y una pasión por esa realidad que sólo proviene de una relación íntima y personal con Dios a través del Señor Jesucristo. Al mirar a la iglesia evangélica de hoy veo varios problemas que deben abordarse. El primer problema es el espíritu de Babilonia. Creo que el espíritu de Babilonia está invadiendo la iglesia de hoy hasta el punto de controlarla. Cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento comprende el significado del término Babilonia. Si no sabe mucho sobre esto, permítame señalar las características asociadas con el espíritu de Babilonia. El espíritu del entretenimiento. Este espíritu de Babilonia en forma de entretenimiento no sólo se ha infiltrado en la iglesia, sino que también ha sido recibido a través de la puerta principal con invitaciones de armas y ha entrado como una inundación. Me parece tan incongruente que una generación de cristianos desprecien los logros de sus antepasados y el sacrificio asociado con la fe que una vez entregó una pasión por Dios interminable. Esta generación moderna corteja con actitud frívola el espíritu de entretenimiento. No estamos adorando a Dios en el trono, pero hemos llegado al punto de adorar la sombra del trono. El cristiano promedio de hoy es adicto a los placeres exteriores. ¿Puede alguna iglesia cristiana sobrevivir hoy sin una gran dosis de entretenimiento? Hoy es la cultura de la diversión. La diversión y más diversión. El rendimiento ha reemplazado la adoración. Ya no tenemos adoradores, sino observadores y espectadores que se asombran de la actuación en el púlpito. La demanda es por algo que nos haga sentir bien con nosotros mismos y nos haga olvidar todos nuestros problemas. Los padres de la iglesia eran adoradores verdaderos y su adoración conllevaba un alto costo que, por cierto, pagaban con entusiasmo. Y ahora, los nietos son ahora observadores con un apetito de entretenimiento. Son adictos con un apetito insaciable a tener una emoción seguida de una emoción aún mayor. Son tan fanáticos del entretenimiento como sus padres lo eran de la adoración, lo que explica la diferencia. Para confundir el asunto y empeorarlo, ahora tenemos lo que llamaré una adoración orientada al rendimiento. El hecho de que agregue la palabra adoración en una frase no significa que sea una adoración aceptable para Dios. Bailamos ante Dios vistiendo nuestros pequeños disfraces tontos y haciendo nuestros pequeños jingles tontos, pensando que esto de alguna manera impresiona al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Los padres de la iglesia llegaron a la presencia de Dios con una sensación de reverencia abrumadora que los cautivó y los llevó ante Dios en santo silencio. ¿Qué ha pasado hoy con la reverencia? ¿Dónde están los que quedan atrapados en el espíritu de reverencia ante su Dios? ¿Dónde están los que han experimentado el silencio santo en la presencia de Dios? Luego tenemos celebridades que lideran nuestra supuesta adoración hoy. Esto refleja la cultura que nos rodea. Para ser un líder en la iglesia de hoy, un hombre no tiene que tener calificaciones espirituales, sino una buena personalidad y un estatus de celebridad. El futbolista convertido ejerce hoy más influencia en las iglesias que el hombre que está delante de Dios de rodillas con el corazón roto por su comunidad. Las celebridades ahora nos están guiando, pero no nos están guiando por el mismo camino establecidos por los padres de la iglesia. Tenemos uno más, el espíritu de letargo. Todo esto ha creado con éxito en la iglesia evangélica de hoy una condición de letargo espiritual. Debido a que la palabra letargo no es de uso común, probablemente necesito esbozar un poco de lo que quiero decir. Por letargo, me refiero a vivir con el impulso de ayer. Eso parece explicar la condición de hoy. Los padres de la iglesia no miraron atrás e intentaron vivir en el pasado. Los padres de la iglesia miraron hacia atrás para encontrar su brújula, para poder avanzar en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Si no sabemos dónde hemos estado, ¿cómo rayos vamos a determinar a dónde vamos? ¿Esa es la única razón para mirar hacia atrás? No miramos hacia atrás para regresar, más bien miramos hacia atrás para asegurarnos de avanzar en la dirección correcta. El espíritu de facilidad. Demasiados en la iglesia de hoy están viviendo el impulso de ayer. Sienten que todas las batallas se han librado. Asumen que todas las luchas en la iglesia han terminado. ¿Son la generación privilegiada que va al cielo en camas de flores? Probablemente el aspecto más desalentador de esto es que muchos se han acostumbrado a una condición estática y han sucumbido a un espíritu de no expectativa. La única expectativa que la mayoría tiene es que cuando mueran esperan totalmente ir al cielo. Aparte de eso, van a pasar su tiempo divirtiéndose y disfrutando de su supuesta religión. Los padres de la iglesia no disfrutaban de su religión. El libro de los mártires de Fox nos muestra lo que les costó su religión. No esperaban un momento fácil. Fue Charles Wesley en su maravilloso himno Soldados de Cristo, Levántate, que marcó la pauta para su generación. Él dijo, Soldados de Cristo, levántense y pónganse su armadura. Fortalézcanse en la fuerza que Dios suple a través de su Hijo Eterno. Pero fortalézcanse en el Señor de los ejércitos y en ese poderoso poder, quien en la fuerza de Jesús confía, es más que vencedor. Ahora, ¿dónde están estos Soldados de Cristo hoy? ¿Dónde están los que salen en la fuerza que Dios suministra? ¿Dónde están los que están dispuestos a salir para conquistar? La tragedia de esta generación de cristianos es que los hombres se han deslizado desprevenidos, como lo profetizó Pablo en el libro de Romanos y Judas en su epístola. Hemos bajado la guardia. Y estos falsos profetas se han posicionado tanto que están controlando el destino de la iglesia cristiana de esta generación. Otra tragedia que asocio con la iglesia evangélica de hoy es el hecho de que hemos sido tomados como rehenes por teólogos espiritualmente impotentes. Me encanta la palabra teología. Simplemente significa el estudio de Dios. Y no hay nada más grande que perseguir en este mundo. Nuestros corazones tienen hambre de Dios preguntando ¿Cuándo iremos y nos pararemos ante él? Luego de la palabra teología viene la palabra teólogo. Solía significar una persona que se ha especializado en el estudio de Dios, pero ha llegado a significar alguien que es un experto en una porción del cristianismo. En muchos casos ese segmento es bastante pequeño. Estos teólogos modernos tratan con minucias doctrinales mientras que experimentan en el área de repensar las posiciones doctrinales a la luz de la sociedad y la cultura contemporánea. Por alguna razón creen que debido a que la sociedad ha cambiado tan drásticamente nuestras posiciones doctrinales deben cambiar en consecuencia. Ellos reexaminan la doctrina de la inspiración de las escrituras, lo cual considero que es algo inútil. Al cortar y cortar posiciones doctrinales, hemos llegado al punto de no saber lo que creemos. No solo eso, sino que también necesitamos nuevas traducciones de la escritura. No estoy en contra de eso, en absoluto. Cada vez que se publica una nueva traducción, soy uno de los primeros en comprarla. Sin embargo, una traducción nueva y actualizada de la escritura no es la respuesta. Es sorprendente que en una generación de cristianos con traducciones más modernas de las escrituras que todas las otras generaciones juntas se trate del grupo de cristianos más débil que hayamos visto. No es leyendo las escrituras en los idiomas originales o en alguna versión contemporánea lo que nos hace mejores cristianos. Más bien, se trata de arrodillarse ante las escrituras extendidas ante nosotros y permitiendo que el Espíritu de Dios rompa nuestros corazones. Luego, cuando hemos sido completamente quebrantados ante Dios Todopoderoso, nos levantamos de rodillas, salimos al mundo y proclamamos el glorioso mensaje de Jesucristo, el Salvador del mundo. Los expertos que saben todo menos lo que es esencial en la vida espiritual ahora dirigen nuestras iglesias. Lo que quiero saber es que, ¿en qué son expertos? ¿No parece que muchos de ellos sean expertos en conocer a Dios como nuestros ancestros conocieron a Dios? ¿No parecen tener ese asombro abrumador que predomina en el movimiento de la iglesia primitiva? ¿Qué tienen ahora los expertos modernos hechos por la iglesia más que ponernos en una rutina, permitiendo que la letra de la ley domine y controle mientras niegan el poder del Espíritu Santo? Me temo que nos hemos vuelto demasiado apologéticos con nuestra apologética y al tratar de complacer a todos, terminamos destruyendo la verdad. Esto ha creado un sistema de clase religiosa. Todos estos doctores eruditos con sus doctorados y sus narices firmemente apuntadas hacia el norte han causado grandes conflictos en la iglesia de Jesucristo. ¿No saben que el diablo es un mejor teólogo que todos nosotros juntos? Las Escrituras nos dicen que el diablo incluso tiembla ante Dios, pero no tiene parte en el reino de Dios. La palabra dice, Esto solo muestra la tiranía de la religión hoy. En la iglesia primitiva, todos formaban parte del equipo del ministerio. Se esperaba que todos salieran al mundo y predicaran el glorioso mensaje redentor de Jesucristo. Ciertamente había categorías como ancianos, obispos y apóstoles. La iglesia funcionaba de manera bastante eficiente con todos los cristianos trabajando juntos, cada uno de ellos sabiendo a dónde pertenecían y haciendo su parte. Ahora tenemos equipos de expertos que solo conocen la letra de la ley. Tenemos personas que se han convertido en robots religiosos haciendo un espectáculo para cristianos con la esperanza de que la ofrenda dominical sea más que suficiente para subsidiar un estilo de vida cómoda. No es difícil ver que un espíritu de Babilonia que está creando una condición de letargo espiritual ha invadido la iglesia de hoy. Todo esto orquestado por teólogos espiritualmente impotentes. Minimizar el peligro es poner en peligro a toda una generación de cristianos. Esta es la maldición de la apostasía. La apostasía comienza cuando ciertos hombres se arrastran desprevenidos y reemplazan al Espíritu Santo como la fuerza guía del movimiento cristiano. La iglesia nunca fue diseñada para ser pilotada por hombres. Más bien, el Espíritu Santo dio a luz a la iglesia en el día de Pentecostés como un vehículo a través del cual podía hacer su obra en cada generación. Enfrentémonos a los peligros al darnos cuenta de cuán grave es la situación. Luego, en el poder y la demostración del Espíritu Santo, analicemos todas estas divisiones artificiales y toda la jerarquía impotente que el denominacionalismo ha desarrollado. Volvamos al tipo de cristianismo que nació el día de Pentecostés y no nos enredemos nuevamente con el yugo de la esclavitud. Thomas Sheffert tiene un himno que se llama ¿Debe Jesús llevar la cruz solo? Este dice de la siguiente forma ¿Debe Jesús llevar la cruz solo? ¿Y todo el mundo quedar libre? No, hay una cruz para todos y también hay una cruz para mí. Cuán felices son los santos de arriba que una vez fueron tristes aquí pero ahora prueban el amor sin mezcla y alegría sin una lágrima. La cruz consagrada llevaré hasta que la muerte me libere y luego me vaya a casa a usar mi corona porque hay una corona para mí sobre el pavimento de cristal a los pies perforados de Jesús alegre arrojaré mi corona a sus pies y su amado nombre repetiré ¡Oh preciosa cruz! ¡Oh gloriosa corona! ¡Oh día de resurrección! ¡Cuando Cristo, el Señor descienda de los cielos y lleve mi alma a su presencia! Es una bendición como siempre compartir estos hermosos sermones para con todos ustedes amados hermanos ¿Qué les parece si culminamos este momento de reflexión en la palabra con una oración? Amado Padre Celestial gracias te doy Gracias Señor por tu palabra Tu palabra Señor es como martillo Tu palabra Señor es como espada de doble filo que penetra los corazones tal vez nos pueda herir al principio pero asimismo nos sana y renueva Amado Señor deseamos que tú seas oh Dios dirigiendo nuestra vida que tu Espíritu Santo sea dirigiendo la iglesia estamos entrando en tiempos en los cuales tu palabra está siendo despreciada tu palabra no está siendo creída sino está siendo cuestionada tu palabra es divina tu palabra es divina infalible inerrante perfecta suficiente para todo aquel que quiera agradarte y permite Señor que esta convicción sea escrita en nuestros corazones para siempre y que podamos ver tu maravillosa palabra como palabra de Dios tu maravillosa palabra que nos renueva cada día que nos fortalece cada día y que nos habla tan claramente como tú hablaste en aquel monte con tu siervo Moisés gracias Señor porque deseas oh Dios que crezcamos en ti porque deseas que seamos siervos útiles para tu obra bendice a todo aquel que está escuchando este canal y seas tú oh Dios obrando en su ministerio su hogar y su vida espiritual personal y todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo Amén Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes amados hermanos esto ha sido todo por el día de hoy sin embargo no se olvide que sus me gustas comentarios y suscripciones hacen que este tipo de material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio por medio de las Escrituras mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión para donativos y ayudas al canal así también como para ponerse en contacto con su servidor revise la descripción de este video abajo y encontrará un correo con el cual se podrá poner en contacto conmigo que Dios los bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión conmigo conmigo y nos estaremos en contacto conmigo Gracias.